Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Tiene el Leopardo un abrigo En su monte seco y pardo, tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo, yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen abrigo Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera 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 Guantanamera